3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos multiverso origen del término multiverso michael morcock multiverso cuántico etimológico de 1960 en el libro de john griffin en busca del multiverso dice que la palabra multiverso se asoció con la interpretación de everett de la física cuántica de 1956 ya en 1960 unos dos años antes de que michael morcock escribiera el juego rojo sangre y 10 años antes de que david denunciara la interpretación de muchos mundos en diciembre de 1960 un astrónomo aficionado escocés llamado andy nemo era el vicepresidente de la rama escocesa de la sociedad interplanetaria británica y estaba preparando una charla para dicha rama sobre una versión relativamente nueva de la teoría cuántica que había sido desarrollada por el estadounidense jugué beret pero nemo se opuso a la idea de muchos universos por motivos etimológicos el significado literal de la palabra universo es todo lo que hay así que razonó no puedes tener más de un de todo lo que hay la etimología de nemo en los círculos científicos el término multiverso fue olvidada durante más de medio siglo y luego fue reinventada por un astrónomo aficionado escocés andy nemo a los efectos de su charla pronunciada en edimburgo en febrero de 1961 reinventó la palabra multiverso con la que se refería a uno de los muchos mundos en sus propias palabras pretendía que significara un universo aparente es decir una multiplicidad de las que forman el todo según su definición se puede vivir en un universo lleno de multiversos pero es posible que etimológicamente no vivas en un multiverso de universos por desgracia para la etimología el término fue recogido y utilizado de vez en cuando exactamente de la manera opuesta a la que nemo pretendía la historia de la definición al revés de multiverso del sr nemo ha sido extraída del libro del doctor gribini aparece en varias sitios de internet nemo ha colado en los científicos por ejemplo nos podríamos preguntar cuántas personas asistieron a la charla de nemo y si se publicó en alguna parte ya sabemos que la revelación de strodinger de 1952 de su propia idea de muchos mundos pasó desapercibida durante décadas por ejemplo el doctor gribin cree que el multiverso de mohorcock a pesar de aparecer en muchos libros de ciencia ficción y fantasía científica es irrelevante para el discurso científico mientras que parece sugerir que la versión de andy nemo de alguna manera se abrió camino en la comunidad científica aunque se sospechó firmemente que al igual que nemo gribin tiene las cosas al revés pero parte del propósito de este podcast es ver si puede surgir mejor evidencia sobre lo por nosotros nardo así que veamos que resulta si es que surge algo david doitch el uso moderno del término multiverso recibió un gran impulso en 1997 cuando david doitch publicó su libro de fábrico frial a ti que traducido significa la trama de la realidad en él sostiene que la palabra multiverso ha sido acuñada para denotar la realidad física como un todo él dice que en realidad no inventé la palabra mi recuerdo es que simplemente tomé un término que ya era de uso común informalmente entre los defensores de everett en la actualidad la palabra multiverso se usa en la forma en que doitch la define que es ahora la forma en que la usan todos los científicos interesados en la idea de otros mundos el multiverso es todo lo que hay un universo es una porción del multiverso accesible a un conjunto particular de observadores el universo es el que vemos a nuestro alrededor queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo 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 vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar